¡Aleluya! Gracias Señor por la vida que me has salvado Te doy gracias mi buen Dios por todas tus pecaciones Te doy gracias mi buen Dios por todas tus pecaciones Te doy gracias mi buen Dios por todas tus pecaciones Te doy gracias mi buen Dios por todas tus pecaciones Te doy gracias mi buen Dios por todas tus pecaciones Tus bendiciones nunca, nunca me han faltado Tus bendiciones nunca, nunca me han faltado Nunca, nunca me he desesperado La felicidad de mi vida Siempre he vivido Tus bendiciones Nunca, nunca me han faltado Nunca, nunca me han faltado Tus bendiciones Nunca, nunca me han faltado La felicidad de mi vida Siempre he vivido Y a su nombre Bendiciones 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 Gracias Gracias Señor Gracias Señor Por la vida Que me has dado unión Te doy gracias mi buen Dios Por recordar tus bendiciones Por la madre de tu nombre Por mi corazón Gracias Gracias Señor Por la vida que me has dado Gracias mi buen Dios Por todas tus bendiciones Alabaré tu nombre Por todo mi corazón Tus bendiciones Nunca, nunca me han faltado Nunca, nunca me han faltado Nunca, nunca me han faltado La felicidad de mi vida Que siempre he sentido Gloria a Dios Así que cantamos Dios Para ti es gloria La felicidad de mi amor ¡Gracias! 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 ¡Ay, quiero ir eso! ¡Ay, quiero ir! ¡Ay, quiero ir! ¡Chantaruchugas! ¡Chantaruchugas! ¡Aguanita! ¡Me traiga tu vida en esta tarde! ¡Reciba la gloria de Dios! ¡Aguanita! ¡Heciba la gloria de Dios! ¡Aguanita! ¡ centimeter de Dios! ¡Te cuida la gloria de Dios! ¡Aguanita! ¡Se cuida la gloria de Dios! Jesús en las masiones No se ha preparado Aquí quiero ir En donde la muerte puede llegar Ahí quiero ir Ahí los que moran En donde la muerte puede llegar Ahí quiero ir En donde la muerte puede llegar Ahí quiero ir Chana, 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 chula Ahí quiero ir Ahí quiero ir Ahí quiero ir Chana, 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 chana Chana, 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 ch ¡Vai a gritar y tu santo, ven! Un día Jesús llegó a mi ser Ahora soy feliz Ya tengo la paz Un día Jesús llegó a mi ser Ahora soy feliz Ya tengo la paz Ya tengo el suor Ahora soy Ya tengo la paz 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 Un día Jesús Ya tengo la paz Un día Jesús llegó a mi ser Ya tengo la paz 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 Señor, Señor Señor, Señor Señor, Señor Señor, Señor 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 Chachawak, chachawak, chachawak Te nadou, te nadou, te nadou Soy feliz Chachawak, chachawak, chachawak Soy feliz Chachawak, chachawak Chachawak, chachawak Chachawak, chachawak Soy feliz Soy feliz Soy feliz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!